Nosotros recibimos una llamada de que había una persona en el pavimento aquí en Villahermosa y procedimos a traernos al lugar. Señores, este es el tema nuestro de cada día. Pareciera como si fuera un espejo que vimos hoy. Nos vemos mañana, nos vemos pasado todos los días. Hay un tema con relación al comportamiento de los ciudadanos, de las autoridades y demás. Miren este video. Yo estoy tomando su video, ¿qué hay? Yo estoy tomando su video, ¿qué hay? ¿Qué fue? ¿Ahora me va a llorar, hombre? ¿Alguien quisiera? Bueno, señores, esto se ha puesto un poco tenso. ¿Esto cortó? ¿Esto cortó? ¿Esto cortó, hermano? ¿No? Después, pegárselo en seguro. Entonces, cuando él se iba, yo entré en su agua y le quité su llave. Cuando su video estaba roto. Él no me va a pegarse muerto. A mí. Él tiene que pagarme los míos. Es que tú puedes ir al que quiera. Vamos a ir. No, pero como tú quieras ir al que quiera. Es que. Porque tú no te vas a subir. Tengo un subjurado. A mí no me toque. No me toque. A mí no me toque. A mí no me toque. No me toque. Esto sucedió en las calles, aparentemente en La Vega, entre La Vega y Santiago, donde se ve claramente cuando estos se están discutiendo porque uno le faltó a otro. Estamos hablando de un chofer de una guaguita y de un motoconcho. ¿Cómo arranca el pleito? El hombre de la guagua, aparentemente, iba en su vía y el motor se le metió. Cuando choca el motor, que el motorista ve que el de la guagua aparentemente se quiere ir, pues éste arranca y mete la mano y le apaga la guagua y supuestamente rompió el cristal. ¿Cómo yace el pleito? El pleito se da porque el uno entiende que el otro debía pagarle el del motor. Entiende que el chofer de la guaguita debía pagarle los gastos del motor. Esto pasa mucho. Los motoristas, los motoconchos, los que andan en motores, o tienen accidentes, o chocan, o rozan, se caen y casi siempre los motores sufren daños de inmediato. Pues, aunque sean ellos que te choquen a ti, hablo de los motoristas, si tú en un carro o en una guagua, el motorista exige que tú le pagues los daños. No, no, ahí se me van tantos, págame. Oye, él te chocó. Él te da. Y exige que tú le pagues los daños. Es un error de los motoristas. Este motorista está diciendo que él no le rompió el cristal al hombre de la guagua cuando metió la mano. Que el cristal estaba así. Él dice, ese muerto que lo pague otro. Sin embargo, si no hiciera eso, no se le puede pegar. Este pleito entre estos dos terminó uno defendiéndose del otro y por esto llegaron al pleito, porque ambos entendían que tenían la razón. ¿Dónde está el problema dentro de estas discusiones? En que lamentablemente todos los días los ciudadanos tenemos que ir en vehículos, ya sea en un carro, en una guagua, en el transporte público. Y cuando una guagua choca a un motorista o choca a otra guagua o un camionero o lo que sea, estos que vienen a pelear no les importa lo que están adentro. Si un motorista va a pelear con el guaguero, no le importa que la guagua te llene. Él le explota la guagua, lo vidrio y de todo. Recientemente a una amiga, el motor se le estralla en la parte de atrás a la guagua y ella va a orillarse y le dice, pero ven acá, ¿y por qué tú me chocas? Le dice ella, una colega periodista. Y él dice, mire, fue usted quien me chocó, que pague eso. Y yo le dice, ¿cómo que te pague qué? Si tú fuiste quien me chocaste. Bueno, pues ya se monta en su guagua, nomás le dice, va y el motor le cayó a pedradas. Hay un comportamiento con los motoristas no adecuado. Y eso lo hacen mensajeros, lo hacen deliveries, lo hacen motoconchistas, lo hacen personas comuns que andan en un motor, porque lamentablemente la cultura del motorista es el buscar el pan el día a día y cuando se tiene que detener o se le rompe una mica o lo que sea, entonces pierde tiempo, pero también ve una oportunidad, porque no es que te dicen, mire, vamos para el taller, no, no, dame dos mil pesos que con eso yo lo arreglo. Ustedes entienden. Entonces eso hay que ponerle mucha atención, porque está trayendo muchos problemas y no es posible, señores, que en esta sociedad los motoconchistas anden por su lado haciendo lo que le dé la gana, haciendo lo que le venga en gana. Vayan comentando sobre este tema, diciendo que ustedes opinan, que les voy a hablar de otro. También de mucho interés. Den like al video que le hablo de Brian Antonio Ávila Fulgencio. Un nuevo hecho de violencia sacude la provincia de La Romana, pues, un oficial del Ejército de la República Dominicana último a un joven de 29 años identificado como Brian Antonio Ávila Fulgencio, alias Pellao. Esto sucedió, supuestamente, durante un intento de robo en el barrio Villa Progreso. Escucha lo que dice el comandante de este caso. Adelante, venaza. Este cuerpo se envíe en la noche de hoy, aquí en Villa Progreso, Villahermosa. Sí, nosotros recibimos una llamada de que había una persona muerta en el pavimento, aquí en Villahermosa. Y procedimos a traernos al lugar con la autoridad de competencia. Y pudimos comprobar que, ciertamente, hay una persona muerta. Y responde al nombre de Brian Fulgencio, de 20 años de edad. ¿Qué se dice? ¿Cómo se hicieron los hechos? Según declaraciones de los moradores del sector, dice que esta persona, en compañía de otro, a bordo de una motocicleta, se le lanzaron a una pareja y lo despojaron de dos teléfonos celulares, y que, al tratar de evitar el muerto portando un arma, tuvieron un enfrentamiento. Y en esa circunstancia, recibió la herida que le produjeron la muerte. ¿Sería enviado a la inocencia? Sería enviado a la inocencia. Muchas gracias. Según escuchamos ahí, el comandante está diciendo cómo sucedieron los hechos. Este incidente tuvo lugar en la calle 7 del referido sector de Villa Progreso. Según el informe policial. De acuerdo con el testimonio del segundo teniente Ismael Nilón, involucrado en el hecho, se encontraba sentado en la acera de la residencia de su casa, o más bien de la casa de su suegra, cuando fue abordado por el joven, quien presuntamente intentó asaltarlo. Miren la foto del joven. Mirenlo ahí, jovencito, ¿sí? En defensa propia, el militar habría abierto fuego contra Ávila Fulgencio, causándole múltiples heridas de bala que le provocaron el deceso en el mismo lugar. Las autoridades al llegar a este escenario del crimen incautaron varios objetos, teléfonos celulares, armas de fabricación casera, tipo chilena, una billetera, también con documentos de identidad y nombre de la víctima. Estas evidencias serán analizadas como parte de las investigaciones en curso. El hecho de este muchacho andar con un arma ilegal ya está en poligro. La Policía Nacional ha iniciado una exhaustiva indigatoria para esclarecer los detalles del suceso y poder determinar si el uso de la fuerza por parte del oficial se ajustó a los protocolos establecidos. Ya ustedes saben. Ustedes vieron esto. Ahora yo quiero que me digan ustedes qué opinan. ¿Qué creen de esto? Vieron el video, lo que les comenté, lo que decía el comandante. La justificación del hecho. Pero quiero su opinión. Comenten sobre esto, compartan este video, suscríbanse al canal, active la campanita de notificaciones, así cada vez que hagamos videos a usted le llega de primero. También recuerde seguirnos en las redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, ahí estamos como arroba829music y el mío, el mío personal que es arrobaadanlester. Gracias por el cariño y gracias por el seguimiento. Nos vemos. Nos vemos en el próximo video.